Mira, Bentaberry que sale de sustituido muy molesto, me parece que también por su rendimiento se va por la salida, de cualquier manera. A ver, volvemos a mostrar. Impotencia, ahí está Bentaberry, mira la botellita, sácame el sello, sácame el sello para que se note. No vi. ¿Qué pasó, Beñar? Le pateó la botellita. Le pateó la botellita, mira, ahí está. Bueno, a ver. No, creo que Bentaberry no lo ve a Beñar. Exacto. Yo sé que no lo hizo con la intención de como fatal el respeto a Beñar, no iba a eso. Sí lo ve, no hay chance que no lo ve a Beñar. O sea, sí lo ve a Beñar, pero no lo ve que se esté acercando a la botellita. Quizás no ve que era de él, la botellita, porque a ver, nosotros se entiende que cuando los jugadores se acercan, a veces parte del cuerpo técnico de Beñar se acerca también a dar botellitas, no sé, Gatorade y demás hidratantes. Es que hasta parece ensayado, te digo. Bueno, a ver, pero yo sé que no fue una falta de respeto hacia el entrenador. No, no, no. O era la circunstancia nada más. Sí, pero hay lampes que se acercan, no sé si leen los labios, y dice tranquilo, tranquilo. Claro, porque. A ver. A enfriar un poquito el caudal, a ver. Y aunque, a ver, los refugiados no van hacia el rendimiento de Bentaberry, ojo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es de lo colectivo. Ya eres bueno para leer los labios, ¿no? No, ya te digo. ¿Verdad que le dicen tranquilo? O sea que no vayas a murmurar de mí, Mariela. A ver, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué vemos en gran parte de los partidos? Igual, cuando el jugador sale molesto, quizás por la situación del equipo, por cómo vienen las cosas, o porque sale sustituido y no quería salir de la cancha, se molesta. Lo primero que hacen es patear lo primero que tenés ahí. ¿Alguna vez hemos visto que te acordás de un micrófono? Sí. Lo patea el jugador. Que no estamos de acuerdo en eso y no fomentamos esas cosas, pero es la molestia porque está saliendo de la cancha, porque la situación no te está llevando bien. No lo veo. Es correcto, es correcto, Mariana. El tema no es la botellita ni que patee la botellita, sino es la circunstancia. ¿Por qué actúa así Ventaberria? ¿Hay problemas internos? Se dijo que ya después hubo enfrentamiento, bueno, encontrones, si tú quieres, en el camarín entre uno y otro, y no se habla solo del jugador en acción, sino también de otros, de peso pesado en Bolívar. El Camerino de Bolívar no es un Camerino fácil de llevar. No debe ser fácil, muy pesado, y mirá la cantidad de jugadores que tiene de jerarquía. Y a propósito de esto del camarín, tal vez especulación esto, pero que se haya ido Chico porque no está cómodo en Bolívar, que se haya ido Bruno Miranda porque quería irse, lo que se dice, no en cuanto a información. Que Bruno Sabio tampoco está cómodo y que quiere irse. Es decir, en un Bolívar, en un equipo donde todos quieren llegar, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando realmente con la academia? Pero, a ver, mi consulta es, a ver, los liderazgos en el Camerino, ¿van hacia los capitanes también? Porque claro, tenemos que los capitanes en cancha, Justiniano y Bejarano, ¿no? Tendrían que, en realidad, ¿no? ¿Esta bien se refleja ese liderazgo ahí también en Camerino? ¿Va por ahí? O de repente es Lampe, quien digo, por su experiencia, por el recorrido que tiene. Yo creo, ¿sabes que yo creo que debe ir, sí, claramente, el capitán debe tomar mucha autoridad en eso, pero hay ciertos jugadores también de mucho peso en Bolívar, que igual tienen la potestad, me imagino, para llevar adelante un Camerino. O sea, supongo que va por ahí, pero, a ver, dentro de todo esto, ¿cómo viene Bolívar? ¿Cómo se había armado? Y lo que se hablaba de un Bolívar, que nosotros lo decíamos antes de que arranque los torneos, decíamos, escucha, este Bolívar es un Bolívar, aparte que están jugadores de gran parte de la selección, es un Bolívar que va a arrasar y no ves eso. Entonces, yo creo que debe ser una frustración interna también, que deben tener muchos jugadores. Hay un detalle más, que ayer no lo hemos hablado y seguramente hoy en laboratorio se va a tocar el tema, ¿cuán difícil es manejar un camarín con tanta figura? Es decir, incluso el técnico de la selección dijo, está complicado de Bolívar porque necesito que los jugadores estén en la actividad, pasen los 50, etc. Pero, ¿cómo hace Beña para tener a Quín sentado, a Justiliano, sentado, a Bejarano, sentado, y a muchos otros también de pesos pesados? Claro, más bien, digo por él que está lesionado en ese sentido, nada más, el Pato Rodríguez que no es una presión más. Pero con el Pato que va a estar recuperado, con Uceda que va a estar recuperado, ahí va a ser mucho más complicado darle rodaje a todos, ¿no? ¿Y a quién le gusta ser suplente? ¿Quién entiende de que sí es un equipo largo con mucho talento? No, eso es complicado. O sea, si tú no sabes manejar un camarín y hacer que tu suplente esté contento con lo que está pasando en tu equipo, pues no. ¿Quién entiende de que sí es un equipo largo con mucho talento?